Muy buenas, bienvenidos al canal de chicasgamers.com y hoy estamos aquí acompañados de 6 amigas, nuestras gemas del infinito y os preguntaréis por qué tenemos a hoy a Adri aquí porque os voy a hacer la opinión y las pequeños spoilers de Vengadores Endgame, que ya ha sido estrenada en España ayer hoy a nivel mundial, excepto en algunos países de Latinoamérica no tengo palabras, sinceramente yo fui a verla ayer, la voy a ver hoy y sinceramente la vería mil y nueve veces vamos a empezar con una pequeña parte sin spoilers bastante rápida, porque lo grueso, lo grueso, lo grueso viene de los spoilers tenemos una peli muy muy sólida tenemos una peli totalmente diferente a lo que yo esperaba, sinceramente me esperaba una peli más típica, podríamos decirlo y tenemos una peli como dividida en tres pequeños bloques bueno, pequeños, entre comillas en los que a mí me daba la sensación de estar viendo el final de una serie típico final de temporada, capítulo doble y tal pues aquí tenemos un capítulo triple que ha venido precedido por todo lo que hemos tenido antes las 21 pelis de Marvel son lo que nos ha llevado a esto ¿y qué nos encontramos? nos encontramos una primera parte totalmente sorpresiva que a mí me dejó con la boca abierta tenemos una parte del medio muy 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 comiquesta podríamos decir, llena de aventuras, tramas paralelas y tramas entrelazadas una con otra muy al estilo de las historietas típicas de los Vengadores historietas clásicas y demás y una parte final llena de epicidad y momentos que pasan a la historia del cine luego a nivel visual la peli la verdad es que está muy muy bien muy buenos efectos gráficos un sonido espectacular a mi gusto algunos planos los habrían grabado o ejecutado de otra forma y por ejemplo a mí las cámaras rápidas en el cine estas típicas que siguen a un personaje a mí me marean mucho pero bueno, a lo mejor esa es una opinión personal que tampoco tiene que hacerse a gusto de todos y una cosa que sí que nos hemos preguntado hoy en el trabajo y con amigos frikis y demás es si es la mejor peli del universo de Marvel sí y no ¿por qué? al contrario que Infinity War que era empieza aquí y acaba aquí esta es una peli que es como una montaña rusa empiezas con mucha fuerza, con mucho ánimo de ¡guau! ¡me subo, me subo! luego te sientas, haces un pequeñito recorrido muy corto para ir cogiendo fuerza y luego ya es ¡buuuuuh! y se te pasa volando pues eso es Vengadores Endgame es una montaña rusa de emociones que rompe un poco con el estilo de las típicas pelis de Marvel pero que a mi gusto ni desentona, ni sienta mal y la verdad es que cuadra muy bien y a nivel global yo le daría un 9 a la película un 9 sin spoilers pero si empezamos con spoilers ¡oh, dios mío! y vamos a empezar con los spoilers ya porque es que no puedo aguantarme más y lo repito una vez más si quieres ver la película si no quieres enterarte de spoilers puedes irte ahora mismo pero luego volveré que tienes que seguir escuchando mi opinión entera y alguna sorpresilla más que va a haber en este vídeo ¡guau! ¡qué 15 minutos más espectaculares tenemos! después de ver a Thanos en Vengadores en Vengadores el área de Ultrón al final de Thor Ragnarok todo lo que dice en Infinity War y nos encontramos a Thanos granjero con una bolsa de patatas de camiseta que es asesinado por todos los Vengadores esta vez todo apunto a la cabeza como él mismo dice y después de 15 minutos ¿y ahora qué? 5 años después es cuando empieza la verdadera peli de Vengadores en game tenemos a nuestros Vengadores con un Steve Rogers que ahora es una especie de terapeuta para gente que ha perdido todo tenemos un Iron Man que tiene una hija y está casado con Piper tenemos un Ojo de Halcón que después de perder a toda su familia en el que he charquido ahora es un justiciero tenemos unos personajes que son los clásicos que nos han acompañado durante las 21 películas anteriores pero con un giro de tuerca después de 5 años espectacular ¿pero qué pasa? que vuelve a aparecer Ant-Man que después de haber pasado lo que para él fueron 5 horas en el mundo cuántico descubre que se puede viajar en el tiempo y con la reticente ayuda de Iron Man y con la ayuda del Doctor Hulk Profesor Hulk mejor dicho que es el alter ego de la fusión de Bruce Banner y Hulk en nuestro gran amigo Esmeralda vemos como los viajes en el tiempo se hacen verdad y vemos como 4 equipos uno de ellos formado por Capitán Iron Man Hulk y Scotland van a la batería de Nueva York Nebula War Machine Ronin y Viuda Negra van al espacio o al pasado mejor dicho pero en el espacio y luego Thor y el mapache preferido de todos Rocket van Asgard a recuperar la gema de la realidad es un homenaje a todas las pelis de Vengadores tenemos escenario de la batalla de Nueva York tenemos momentos míticos como una recreación de la escena del ascensor de Capitán América al soldado de invierno con un Capitán América que dice Hail Hydra ¡Hol Hydra! yo en ese momento agarré a mi hermana de la plaza y le dije ¡Dios mío! ¡Puede ser! Impresionante todo el cine aplaudiendo pictoreando ese momento otro momento clásico de los no tan clásico porque es un poquito más novedoso pero un momento de los cómics brutal y que cuando simplemente entre esas dos palabras hicieron levantarse a todo el cine luego tenemos una lucha de Capitán América del futuro contra Capitán América del pasado y luego tenemos un viaje a los años 70 para recuperar allí el tercer acto que fue robado por Loki en la línea de tiempo alternativa podríamos decir y un reencuentro muy bonito y muy emotivo entre Tony Stark y su padre Howard Stark en la que evidentemente Howard no sabe que es su hijo pero Tony sí que lo sabe y vemos un momento muy emotivo sobre todo en base a lo que vamos a ver en el final de la peli en total consiguen las tres gemas ellos vuelven al tiempo luego tenemos el grupo de Nebula War Machine Ronin y Vida Negra que ellos van al espacio en la que aquí es la historia un poquito más enrevesada de todas tenemos a Ronin y a Vida Negra que van a por la gema del alma y evidentemente uno de los dos tiene que morir no me esperaba que fuera la Vida Negra la Vida Negra muere y aunque haya sido una sorpresa que yo no me esperaba me fastidió bastante porque es un personaje que yo pensé que en la siguiente fase de Marvel podría tener mucho más recorrido y no muere además muere como Gamora que se supone imposible de resucitar porque se ha cambiado su alma por la gema del alma no me lo esperaba para nada y luego tenemos a War Machine y Nebula que consiguen la gema del poder se la quitan a Star-Lord bueno más bien golpean a Star-Lord en la primera en la primera escena de Guardia de la Galaxia consiguen la gema pero son secuestrados por Thanos porque por lo que se da a entender con la Nebula del pasado y la Nebula del futuro juntas hay como una especie de corto circuito entre ellas y Thanos ve lo que pasa en el futuro ve que conseguirá las seis gemas destruirá el universo y será asesinado por los Vengadores y que los Vengadores han vuelto al pasado para intentar arreglar su futuro y lo que hacen es intercambiar a la Nebula del futuro por la del pasado que es 100% fiel a Thanos y es la que vuelve a nuestra época y por otro lado tenemos a Thor y a Rocket consiguen la gema de la realidad de Asgard con también un momento muy emotivo con Thor y su madre y vuelven aquí y que pasa aquí Tony Stark hace un nuevo guantelete como su traje de Iron Man un guante molecular que es usado como yo pensaba por Hulk Hulk es quien se pone el guantelete chasca los dedos y ya está fin de la peli todo el mundo vuelve el mundo vuelve pero no tenemos el tercer arco de todos que es para mí el más espectacular y el mejor de toda la peli en el que tenemos a un Thanos del pasado que viene a un Thanos del futuro del pasado que viene a arreglar los errores que cometió en el futuro porque como él mismo dijo lo que tenía que haber hecho era no destruir a la mitad de la población sino destruir a toda para que toda la gente nueva que nazca nunca sepa lo que había antes y ahí tenemos la destrucción del cuartel de los vengadores la que yo pensaba que iba a ser la muerte de Ant-Man como en el inicio de Vengadores de Unidos y una épica batalla entre Thanos por un lado y por el otro lado Thor Capitán América y Iron Man en la que vemos por fin y como yo preveía que iba a pasar también vemos al Capitán América empuñar el Mjolnir el martillo de Thor demostrando que primero que es digno y que segundo por eso pudo moverlo en Vengadores la era de Ultron y tras un espectacular combate entre Thanos y el nuevo Capi vemos como Thanos despliega todo su ejército vemos como se lo toma como algo personal destruir la tierra y viene el momento épico Vengadores reunidos en el que vemos aparecer a todos los Vengadores de todas las películas todos los héroes de Thor Ragnarok de Black Panther de todos todos todo ello sumado al ejército de Wakanda traído por parte del Rey T'Challa para una épica batalla en la que veremos a todos nuestros héroes darse contra toda la orden negra contra trolls contra naves veremos aparecer a Capitana Marvel destruyendo la nave de Thanos y entrando en un combate con él y con un épico final que por un lado de Infinity War yo me lo esperaba si Strange Doctor Strange salvó a Iron Man fue por algo y ese algo es para que Iron Man sea quien muere quien se sacrifica por todos nosotros quien empuña a las 6 gemas dándole un cambio espectacular a Thanos en una batalla en la batalla final en la que Thanos intenta chascar pero se da cuenta de que las ha perdido y quien las tiene es Tony Stark chasca los dedos y se acabó Thanos se disuelve en cenizas al igual que sus naves al igual que sus aliados y al igual que Iron Man como yo mismo vi como empezó Marvel con Yo soy Iron Man la mítica frase que Tony dijo en la rueda de prensa así acaba acaba con la muerte de uno de los para mí el mejor héroe del universo cinematográfico de Marvel acaba con su funeral y con una última sorpresa que es que cuando ellos fueron al pasado acordaron con la antigua de Ancient One que en ese momento manejaba el ojo de Agamotto dijeron que todas las gemas volverían a su tiempo para no alterar la línea temporal y vemos que la persona que le va a llevar es Capitán América se mete en la máquina del tiempo se va pero no vuelve y cuando le ven al mirarlo lejos ven como una persona está sentada allí esperándoles y esa persona es Steve Rogers que se fue a vivir la vida que siempre quiso vivir con Peggy se fue a ese baile que nunca tuvieron y se fue a vivir su vida esa vida que nunca quiso abandonar antes de caer en el hielo vemos como tiene todavía su escudo y su escudo se le entrega a Sam Wilson el halcón que es el nuevo Capitán América emulando de nuevo a las historias de los cómics y dándonos un cierre perfecto con Peggy y a Steve Rogers besándose en una pura escena que podríamos haber visto en Casablanca y nada no hay escena post créditos no hay nada más allá más que un homenaje a todos nuestros héroes y ¿qué viene ahora para Madre? esto es el fin de ciclo podríamos decir aún queda Spider-Man Far From Home que se estrena en unos meses que dicen que es el final de la fase 3 pero para mí no es el final es el epílogo de la fase 3 porque es lo que va a dar pie a la fase 4 porque tenemos a a los cuatro fantásticos llamando a la puerta tenemos al profesor Xavier y su mutante llamando a la puerta y junto a ellos tenemos a Magneto tenemos a Doctor Doom a Nilus tenemos cientos de personajes cientos de villanos cientos de historias los nuevos Vengadores Secret Wars Invasión Secreta ¿por qué no han metido ninguna cruz? ¿por qué no ninguno de nuestros usuarios de ser o en Skrull para poder hacer una de las mejores saga para mí que es Invasión Secreta ¿qué nos depara el futuro? de momento no lo sabemos de momento esto es un fin de época es un fin de las historias de todos los Vengadores clásicos y ahora ¿qué nos queda? nos queda Spiderman nos queda la Bruja Escarlata nos quedan todas las series que va a sacar Marvel en el Disney Plus y nos queda la fase 4 de la que por lo menos hay creo que son 8 películas planificadas pero sin título y estoy seguro que los títulos llegaran el día siguiente del estreno de Spiderman Far From Home así que ¿qué podremos decir de Marvel? la verdad es que yo como fan de Marvel lo espero con lo espero con muchas ansias y bueno espero que hayáis disfrutado de esta pequeña review de esta pequeña opinión y que hayáis disfrutado la película las sagas y todo tanto como yo y por último que es una cosilla que he pensado como pequeña sorpresa yo siempre desde que tenía desde que me metí más bien al universo de Marvel ya que antes yo era más de leer manga de ver anime y demás desde que empecé a ver las pelis de Iron Man y también las pelis de Spiderman con Tobey Maguire me empezaron a llamar mucho los superhéroes y ¿cómo empecé yo en los cómics? sobre todo orientado a todos aquellos que también habían visto las pelis y decían es que nunca he leído un cómic ¿cómo será esto? pues os voy a hacer dos pequeñas recomendaciones para meteros un poco en el universo de Marvel bueno realmente serían tres lo que pasa es que una de ellas todavía no ha llegado a mi librería está en camino pero aún no he llegado lo primero sería Vengadores Desunidos en este caso tenemos las ediciones Deluxe es un cómic que marcó una atención después porque fue como la piedra de toque para todo lo que vino después ya que marcó el fin de los Vengadores en el universo de cómics de Marvel y marcó el inicio de de historias como Tony's Sexman Dinastía de M muchas de las cosas que pasaron en Vengadores Desunidos son las que llevaron a Civil War con Iron Man dejando de financiar a los Vengadores con la muerte de Ant-Man con la locura de la Bruja Escarlata es un cómic muy recomendable para iniciarse en el mundo de en el mundo de los superhéroes y luego un cómic que como he dicho que no tengo que va enlazado con uno que tenemos aquí sería toda la saga del infinito en este caso el renacimiento de Thanos y la primera parte que es la que todavía está viniendo desde aquí que sería la saga de Thanos la saga de Thanos es un tomo bastante gordo tal que así que nos mete de lleno en la mitología cósmica de Marvel con héroes como Silver Surfer por qué Thanos es como es nos mete de lleno en todo el universo fuera de Vengadores en lo que sería no coordinador de la galaxia porque los de las pelis son bastante posteriores pero sí nos mete en todo lo que son los Kree los Skrull todo lo que es Marvel fuera de la Tierra lo primero que se debería leer es la saga de Thanos y luego pues empezaríamos con la con la colección de del infinito que en este caso tendríamos el renacimiento de Thanos y el cómic que da nombre a la saga de películas el guanterete del infinito que sería entre el anterior el renacimiento de Thanos y este sería Infinity War y luego la mitad del guanterete del infinito y todo lo que viene después sería Endgame para que os hagáis la idea con personajes que nunca habéis visto en las películas pero bueno que si os queréis iniciar en los cómic de Marvel tanto en las sagas cósmicas que sería con sería con el cómic tocho de la saga de Thanos y el guanterete del infinito como en las sagas más terrenales más relacionadas con Vengadores y X-Men como Vengadores de Sunidos os recomiendo empezar por ellos y tal vez os pase como a mí que empecé leyéndome sagas de lo más clásicas de los 90 pasé a los 2000 y ahora prácticamente intento ir al día en todas las series de Marvel porque la verdad es que soy muy fan de ellos así que nada una pequeña recomendación para todos los que para todos los que queréis empezar en esto y los que no pues seguid disfrutando de las pelis porque nos queda Marvel para el rato un saludo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!